Agricultores de la Junta de Usuarios de Riego del Valle Jequetepeque nuevamente en problemas. Estos hombres del campo rechazan el accionar de los funcionarios de la Autoridad Administrativa del Agua y de la Autoridad Local del Agua Jequetepeque de avalar un proceso de elecciones a un nuevo Consejo Directivo Transitorio que reemplace el actual a través del voto de los presidentes de las 14 comisiones de usuarios. Lo que estamos viendo en estos momentos, esos son el resultado de una mala gestión, de una mala administración administrativa por parte de los funcionarios, llámese Pejeza, llámese ALA, ANA, AAA y incluido el Tribunal de Controversia. Lo hemos dicho una y mil veces, que la corrupción nace dentro de las instituciones del Estado. Este problema se agrava con la escasez de agua por la que atraviesa la región, lo que afecta además a 16 mil agricultores del Valle Jequetepeque. Nosotros queremos, es una libertad de elegir a nuestros dirigentes, con la bendición de Dios, y estos compañeros heroicos, le digo heroicos porque están así turnándose día a día para impedir que sigan los atropellos contra nosotros. ¿Por qué? Porque las autoridades quieren seguir metiéndonos procesos sancionadores. ¿Para qué? Para que de un taquito nos quiten por ser ineficientes en el manejo de recursos hídricos. ¿Y a quién se lo van a entregar compañeros? Lo va a manejar una entidad privada. ¿Y quién lo manejaría? Las empresas. Se conoce que este martes 15 de diciembre a las 9 de la mañana se realizará la elección del Comité Electoral que convocará a elecciones generales del nuevo Consejo Directivo, en el que podrán presentarse todas las listas.